bien chiquetes os voy a explicar en un vídeo muy rápido cómo convertir cualquier servo en un cable estante eléctrico vale que necesitamos un servo cualquier servo vale si es barato mejor una batería y un cabra estante muy importante que sea de este tipo veis este cabra estante se acopla al servo vale un flycoro grande 32 power no es coña un vallador para alimentar el servo vale un destornillador unas tenacillas para cortar o unas tijeras un receptor y superglue vale vamos con ello lo he dicho comenzamos abriendo el servo le quitamos las dos coronas de arriba vale las dejamos ahí de momento y lo conectamos al receptor cogemos la emisora la defendemos ya la tenemos alimentado bueno qué tenemos que hacer aquí en este punto si os fijáis en esta pestañita que sale aquí es el potenciómetro del servo vale este es el que hace que siempre vuelva a su punto neutro el servo vale y el que impide que de más vueltas que lo que vamos a ver ahora lo siguiente será descubrir la parte trasera aquí encontraremos el variador de servo y el potenciómetro quitaremos ese tornillo de al fondo que está fijando el potenciómetro al chasis y sacamos el potenciómetro y y y y y Gracias. 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 A ver si os dais cuenta, siempre va la misma velocidad, tanto hacia un lado como hacia el otro. Podemos asignarle el potenciómetro de nuestra emisora, el VR. re. Vamos a buscarle. Ahí está. Este. Vale. Y en este caso, ¿qué conseguiremos? Que parará siempre cuando estemos más o menos en el centro. Fijáis, ¿no? Ahora está parado. Si le doy hacia la izquierda, girará en un sentido. Si le doy hacia la derecha, girará en el otro. Y podremos regular un poco la velocidad. Ya lo veis. Ahí va más despacio, ¿no? Más despacito, más despacito incluso. Más rápido, más rápido, más rápido. Más despacito, más despacito. Paro. A la izquierda. Más despacito, despacito. Espacito, despacito. Más rápido. Es un poco tedioso andar aquí con los dedos. A mí no me gusta mucho esto, pero conseguiremos, pues eso, regularle un poco la potencia. Vale, chiquetes. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Suscribiros, cabrones. Gracias. 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 Gracias.